Bienvenidos todos a su programa de Psicología Mente Abierta, aquí donde desentrañamos los misterios de la mente y tratamos temas de psicología súper interesantes. Mi nombre es Ivana Galán y hoy, a diferencia de los demás días que tengo psicólogas a mi lado, tengo a mi co-host, Hasibel, un aplauso para Hasibel que tenga muchísimo sin venir aquí, a sentarse conmigo a hablar. A sentarse contigo, Dios mío. Sí, aprovechando Hasi, primero que todo, ¿cómo estás? Emocionada, ¿verdad? Por primera vez contigo. Segunda vez, porque la primera vez fue el intro, pero el intro tuvo un pequeño percáncer que no salió por red. Bueno, del intro hoy tenemos un meme todavía que le debemos. Nosotros dijimos como realmente, como alguna treinta veces. Contemos realmente, uno, dos, tres, cuatro, uno va a pasar en eso, tranquila. Exacto. Yo espero, realmente. Realmente. Ok. Pero nada, aprovechando que nuestros estudiantes están de vacaciones, yo quiero que tengamos una conversación casual sobre qué podemos hacer en vacaciones para retomar luego las clases con todos los poderes. Y además de eso, para realmente disfrutarlo, tú sabes, y ser mejor personas. Realmente. Bueno, y me disculpe por empezar con el contigo. Sí. Me gustó mucho el tema, más que nada, porque he estado alrededor de personas que ya han pasado por pruebas nacionales. Y dicen, bueno, ok, ya acabé pruebas nacionales, ya me gradué, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué se supone que viene ahora? Yo recuerdo cuando salimos de la escuela, que yo estaba buscando universidad, qué carrera, a qué carrera me iba a dedicar, qué quería de mi vida. Yo dije, bueno, qué crisis. Y empezaste primero, de hecho. Sí, empecé de una vez. Yo dije que yo no puedo, no puedo de verdad perder el tiempo, y si yo qué. No sean como Ivana, yo me tomé mi tiempo, gracias. Eso es algo que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta, y es que si usted no está seguro de lo que quiere estudiar, o por qué lo quiere estudiar, o no se ve en el futuro haciendo eso, tómese su tiempo. Inicie en enero si es necesario. No sea como yo, porque yo inicié de una vez, porque yo digo que yo no puedo perder el tiempo. Es una maña. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Exacto. Recuerda que cada quien está a su ritmo. Exactamente. Que cuando yo comience, cuando comienza Jassibel, no quiere decir que yo le llevo la delantera, porque sigue siendo mi vida, y sigue siendo la vida de Jassibel. Y cada una está, ¿verdad?, marchando hacia el éxito como puede y como quiere, que es lo más importante. Y algo que recomiendo, la parte de iniciar en enero, es porque en el espacio que terminas las pruebas, e inicias el nuevo periodo, tú tienes un espacio para conocerte, tomarte el tiempo de descansar, que es importante, y tú no lo tomaste en cuenta. No, claro, un mes de descanso. Bueno, como tres semanas de descanso, pero como quiera, en verdad. Yo inicié la universidad, y yo pensé, wow. ¿Tú saben que siempre dicen, ah, no, la universidad es lo peor que te puede pasar, es un ambiente... En verdad, yo escogí una carrera, si me ven con el uniforme, yo estudié odontología. Pero yo vine de un politécnico que yo creo que es peor que la universidad, nada va a ser peor que el politécnico de donde yo salí. Amamos nuestro politécnico. O sea, amamos, amamos, porque gracias a Dios, ahora ya la universidad es una papa, al menos como presión académica. Pero yo inicié, y yo dije, ah, pero esto es la universidad. Y luego el segundo cuatrimestre, y tal, no, Chile, tú igual que recuerdas. Y después, ahora, el tercer cuatrimestre, yo me quería arrancar la cabeza. Yo estaba así, jalándome los moños. Para ver cómo te desempeñabas los primeros cuatrimestre. Exacto. Pero bueno, cortando la parte de la conversación, y que nos gustaría hacer todo un capítulo sobre eso, tenemos tema. Sí. Vamos a hablar ahora sobre cómo retomamos los hábitos. Exacto. O cómo mantenemos nuestros hábitos, aunque estemos a vacaciones. Realmente, lo primero que yo hago es recuperar mi rutina de sueño. Algo que yo descuido muchísimo es mi sueño. Y mucho más cuando estoy en medio de actividades o de la escuela. Realmente, yo me tomo las primeras semanas, que mami siempre me da como que ese espacio libre. Mira, tú te puedes levantar hasta la hora que tú quieras. Duerma. Entonces, ese espacio. Y bueno, tengo que cuidar que tampoco me puedo acostar tan tarde. Porque sé que, a fin de cuentas, la idea principal es recuperarme. Descansar físicamente. Exacto. Por favor, descansen. No sean como Jacibel, que tu día de noche y se acuerda como a las dos o tres de la mañana, el otro día está... Buen día, Ivana. Gracias. Sí, pero no importa. Llévense de mí. Descansen. Yo sé que al final es un poquito tedioso. A mí me pasa igual. Yo estudio de día, pero estoy en mil cosas. Me encanta estar en mil cosas. Me siento productiva y siento que estoy haciendo algo bueno con mi vida. Pero a veces me acuesto a las tres de la mañana. Y aunque no es algo saludable lo que voy a decir, yo me acuesto a las tres. Me levanto a las cinco y me levanto con más energía. Pero a veces yo duermo las ocho horas y me levanto desorientada, que no sé qué hacer. Pero yo amo dormir. Yo amo dormir. Yo amo tanto dormir, que mi mamá me dice morfeo. Pero hay un libro por ahí que se llama La ciencia del sueño, que nos explica por qué es bueno dormir y tenerlo en cuenta. O sea, es que ese proceso donde el cuerpo se pone en estado de reposo, descansa, aprovecha. Es necesario. Exacto. Aprovecha para... No descubres tu rutina. Es necesario. Sí. Continuando con esa misma línea, también tengo el no abandonar tus hábitos. Ok, yo voy a dejar de lado el hábito de levantarme temprano. Y de mantener una rutina en la escuela. Pero no voy a continuar, o sea, no voy a despejarme del todo de las rutinas que tomé en la escuela. Tengo que comer a mis horas. Tengo que salir a caminar y mantenerme en contacto. Son hábitos saludables. Hábitos saludables. De hecho, cuando estábamos hablando sobre cómo autocuidarme, fue algo que hablamos mucho, que para poder autocuidarme necesito una rutina. Entonces, justamente la parte que quería comentarte. Claro, pero la rutina de la escuela y la invagación es que era lo que estábamos hablando en backstage. No es nada parecida. Entonces, a veces, uno en la escuela o en la universidad no come a sus horas, no duerme lo que debería de dormir. Pero yo creo que una parte importante de cuando estamos en vacaciones es que puedes dormir, pero mientras duermas lo necesario y acostumbres a tu cuerpo a dormir a las 10, levantarte a las 7 y descansar lo suficiente, ya estás haciendo algo por ti. Estás haciendo algo productivo, que creo que es algo que nosotros no tomamos mucho en cuenta, que creemos que productivo es trabajar, 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 trabajar en proyectos, ir a esto, ir a aquello y no cuidarte. Cuidarte creo que es lo más productivo de todo. Y comer a sus horas también. Y lo más difícil de todo. Y lo más difícil de todo. Entonces, yo creo que el episodio de hoy nosotros deberíamos poner ese énfasis ahí, de que creo que el hábito que deberíamos formar y el más saludable de todo es cuidarnos. Comer a nuestras horas, por favor, para que no le dé una gastritis. Duerman, no sean como Ivana. Duerman, como Hacibel, no sean como Hacibel. Duerman a sus horas, compartan con sus seres queridos, que es parte de cuidarse también. Manténganse en movimiento, porque realmente en ese espacio que, ok, voy a descansar, voy a estar en casa, entonces puedo aprovechar para mantener. Vayan al mirador, corran al ejercicio. Comen aire fresco. Vayan al gym, pónganse fuertes. Un comentario sobre eso, ya que lo mencionas. Y es que, al menos yo acostumbro a crear nuevos hábitos en mis vacaciones. Hábitos que no pueden ser aplicables para cuando yo retomo de vacaciones. Claro. Entonces, es un comentario que realmente tengan cuidado con los hábitos nuevos que quieran crear. Ok, quiero agregar el gym. Pero, ¿cómo yo voy a adaptar el gym para cuando yo entre de nuevo a, bueno, retomar mi vida normal? Al menos yo, cuando estaba de vacaciones, yo iba cuatro veces al gimnasio. Y ahora, sí, no, no, sí, se puede. ¿Se puede? Sí, cuatro veces al gimnasio no es algo malo. ¡Guau! No es algo malo. Pero, cuando entré a la universidad, yo estaba haciendo unas horitas ahí y yo casi no iba al gimnasio. Pero, no me sentía culpable porque yo decía, bueno, la realidad es que yo no puedo. O sea, si siempre estoy en el gimnasio y que cuatro veces a la semana y después también estoy trabajando en tal cosa y estoy en la universidad haciendo tal cosa, voy... Tienes que medir. No voy a decir que voy a colapsar, pero como que me voy a cansar. Entonces, como no me quiero cansar de tal manera para poder seguir con la universidad, que lo considero una prioridad, y con mi estabilidad, que considero que es otra prioridad. Hacer muchas cosas productivas también cansa. Exacto. A la larga. A la larga. Entonces, es bueno como también ver las situaciones. Por ejemplo, si en vacaciones tú teníamos tiempo y en la universidad no dejes de ir a tu gimnasio, pero si ibas cuatro veces y puedes seguir cuatro veces, pero ahora vas a ir en la noche o en la mañana, puedes hacerlo así. Es como modificarlos. Eso es lo que quiero... Empezar a adaptarlos. Exacto. Adaptación. Creo que eso es... Esa era la idea. Yo ayer estaba... Estábamos leyendo un libro, haciendo comentarios sobre cómo formar 43 hábitos poderosos, de una amiga muy querida, se llama Yajaira, y las personas comentaban sus partes favoritas del libro de cómo construir hábitos. Y mencionaron tres ayer, que yo me quedé como con ellos, porque yo dije, tú sabes qué. La gente habla de construir hábitos como, no sé si han visto por ahí, capsulitas, que dicen que cómo construir hábitos atómicos que luego te van a llevar al éxito, que sí, ok. Y lo pintan muy fácil todo. Y ella decía... Los hábitos no son fáciles. Exacto. 30, 34 días. Entonces, como para aplicar pequeños hábitos, se llevan más de un proceso de dos semanas a tres semanas. Pero ella decía que es normal como tropezar en el camino, tú crear hábitos. Entonces, parte de la vida es de que incluso en el éxito en general, que había una psicóloga que estaba hablando aquí sobre el éxito y como que estaba hablando contigo incluso, ¿te recuerdas? De la disciplina, el trabajo duro, el autocuidarse, exacto, para alcanzar el éxito. Es que llega porque tú no te rindes. Sabes que tienes una causa, en este caso, nuestra causa somos nosotros, nuestra historia, en qué... Qué cambios queremos hacer en el mundo. Exacto, qué cambios queremos hacer en el mundo, en qué invertimos nuestro tiempo. Entonces, ella decía en su libro que el equivocarse y el volverse a levantar es parte de la construcción de los hábitos. Me recuerdo una frase. De hecho, me preguntan mucho cuando estoy en los modelos, más que nada, que si yo no tengo miedo. Si yo no tengo miedo de hablar con las personas, si no tengo miedo de presentarme ante la gente o de estar ante la cámara. Y yo siempre respondo que sí, yo tengo miedo todo el tiempo. Justo ahora tengo miedo. La cosa es hacerlo aún con el miedo. Exacto. Y aún con el miedo, en el éxito se siente muchísimo mejor. Yo siempre he tenido como esa idea en mi cabeza de que si fácil llega, fácil se va. Y si fácil llega y no te costó nada, nunca te va a doler cuando se vaya. Entonces, ¿para qué tú lo estás haciendo? Con las relaciones, con los logros, todo lo fácil, fácil se va. Exacto. Entonces, cuando te cuesta sudor, lágrimas de tu propia sangre, todo ese esfuerzo, se siente mejor. Porque tú dices, wow, yo trabajé para eso. Y cuando tú lo ves ya materializado, que ya tú lo ves que está funcionando, que sí valió la pena todo el esfuerzo, tú te sientes bien. Y cuando eso tal vez no se da de la manera que tú creías, tú sigues intentándolo. Y cuando tú te ves allá arriba o en el éxito, a donde tú querías llegar, porque el éxito para todos es algo diferente, tú te sientes bien. Pero yo creo que eso es una clave, o sea, esencial. Tanto para los hábitos como para la vida. Exacto. Los hábitos cuestan, mantenerlos cuestan, pero cuando llegas a los objetivos, te sientes bien como ellos. Exacto. Otra frase de su libro que a mí me gustó mucho, que creo que no se hace un hábito o que la gente no piensa que es un hábito, es el hábito de recibir y dar amor. O sea, fue un poquito, cuando lo dijeron ayer, yo me quedé pensando, ok, yo nunca había escuchado que hablaran de un hábito de recibir y dar amor, como que no se le da tanta importancia. Y en una sociedad donde cara vemos y corazones no sabemos, como que no se le da tanta importancia a esa parte humana, valga la redundancia, del ser humano, como que se está perdiendo. Hacerlo de un hábito y darle importancia yo creo que es esencial, porque como que fomenta el amor al prójimo, como que ponerte en los zapatos del otro, empatizar con la vida. Y es algo esencial que creo que no se le da mucha importancia y debería. Incluso hay un libro, se me olvidó el autor, pero es muy bueno, que él dice, yo iba en una OMSA sentado y yo sentí que la persona al lado mío necesitaba amor. O sea, él le vio cabizbajo, ¿sabes? Y él le agarró la mano y esa persona comenzó a llorar. Y él solo le agarraba la mano hasta que esa persona se desmontó de la OMSA. Y era como, es poderoso por un lado. Por ejemplo, si te pasa en la vida real, pues mierda, eso está raro. O sea, quedas a esta señora agarrándome la mano. Pero cuando tú tengas un estado así como que no te sientes bien, que estás triste, que no sabes qué hacer con tu vida. Era justo lo que necesitabas. Exacto, es justo lo que necesitabas. Y cuando tú no das y no recibes ese calor que lo necesita todo ser humano como ente social, gracias. Te hace falta y cuando te hace falta tanto, llegas a un punto en que vas a colapsar. Llegándolo un poco a nuestro tema realmente, eso de hacer el hábito, dar y recibir amor. Lo podríamos decir, bueno, en el tiempo que yo estaba en la escuela, yo no tenía tanto contacto con mi madre, o con mi padre, o con mi hermana. Entonces, crea el hábito. Imagínate, ocho horas y corridas. Es imposible. Entonces, tomar ese espacio, tomar el espacio que ya estoy de vacaciones y bueno, ponerme el día con las cosas que no le he contado a mi padre. Exacto. Hablar con mami siempre después de un día largo y este día. Sí, eso es lo mejor. Con los mami. Sí, actualizar a tu mamá del día. ¿Cómo te fue hoy? Oh, mami. Entonces, hacer eso en vacaciones realmente es un hábito que me gustaría. Y no solo en vacaciones, porque yo creo que debería ser una acción día a día. Ya luego que llegues de la escuela, por más cansado que tú te, coges 15 minutos, 5 minutos, porque la vida es muy frágil. Y un día estamos aquí, al otro no hay. Que, hola, Ivana, me les pido de estar juntos. Exacto. No hay cosa más frágil que la vida. Y todos somos reemplazables. Y creo que eso es parte de autoconocerse también, que es otro de los hábitos que estábamos hablando backstage. Que decías, no hay mejor cosa que hacer en vacaciones que comenzar a conocerse. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué vale la pena? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Mucho más estás en la época en donde necesitas iniciar universidad. Exacto. Para empezar a saber qué vas a querer a futuro o presente. Y realmente algo que yo hago mucho en vacaciones, y que lo hice mucho en las últimas dos semanas que me dieron de la universidad, es ponerme en todas las actividades extracurriculares que no pude hacer por las clases. Todas, todas. Claramente con mi control de que no puedo excederme, de que tengo que controlarme, dormir mis horas y comer bien. Pero mientras más voy probando, más me voy conociendo. Claro. Entonces, ¿qué hay de los hábitos que todo el mundo menciona? Que la gente ya, no voy a decir que está cansada de escucharlo, pero como que lo escucha tanto que no le da importancia. ¿Tomar agua? Sí, es verdad. Tomen sus 2.7 litros de agua, mujeres, 3.7 para los hombres, por favor. Depende del peso. Sí, y la altura y todo. Pero tomen su agua, no se deshidratan. Tomar agua, hacer ejercicio, dormir, que era lo que siempre... Exacto. Bueno, un hábito que también, y que parece insignificante, pero me lo han reclamado últimamente mucho. ¿Cuál? Arreglar tu cama cuando te levantas. Ay, sí. O sea, es muy bueno. Es muy insignificante, es muy pequeñito, pero a partir de ahí comienza un día bueno. A mí me han dicho que, o sea, que eso ayuda a la disciplina. Como que si tú comienzas y organizas tu cama antes de irte a trabajar, a estudiar, o incluso si estás en casa, te ayuda como a decir, ok, ya me desperté. Primera tarea del día. Hola, buenos días. Estoy despierta. Primera tarea del día lista, entonces tú te sientes como con la motivación de seguir haciendo otras cosas. Con las siguientes tareas, sí. Exacto, y no hay que quedarte en tu cama revisando Instagram. O sea, es algo que todo el mundo hace, no nos vamos a negar, pero... De mí no vas a estar hablando. Exacto, no vamos a decir que es algo normal. O sea, normal sí lo es, que esté bien son otros 500, ¿verdad? Realmente cuando estaba hablando, y disculpen por eso realmente, ya van dos. Van tres. Ya van tres. Bueno, cuando estaba hablando sobre autocuidado, algo que él mencionaba era que la satisfacción de haber completado una tarea me impulsa para poder resolver la siguiente. O sea, tener un listado de las tareas que inicias con arreglar tu cama y que ya te completas eso, es como que, wow, ¿cuál es la siguiente? Hablando sobre hacer tu cama como primera acción de la mañana, te decíamos que es algo esencial porque uno siente como que ya hizo la primera tarea del día y eso motiva a la disciplina a pararse de la cama, a seguir con lo que tienes que hacer, ya sea de la universidad, trabajo, o incluso quedarse en casa y hacer otros quehaceres. Y creo que, o sea, fomentar la disciplina desde la primera instancia de la mañana y no quedarse en Instagram o en Whatsapp chateando es súper esencial. Pero cuando volvamos de pausa, yo quiero que hablemos un poquito más detallado de lo que tú hablaste con nuestro psicólogo de autocuidado y sobre todo unos libros que nos recomendaron nuestros chicos para que hablen sobre eso. Luego de la pausa continuamos aquí hablando sobre temas súper interesantes de libros que teníamos ya recomendados. Por favor, sigan con nosotros en Mente Abierta. ¡Gracias!